Si vamos a Antioquia, a nuestro ojo de la noche, Medellín registró la imprudencia, nuevamente la imprudencia de algunos conductores en la vía Las Palmas, que queda en el oriente de la ciudad, y también algunos accidentes de tránsito en esa misma zona, que es muy transitada y también utilizada por muchos deportistas para subir en bicicleta y hacer deporte en las mañanas. Isabel Escobar nos cuenta qué fue lo que se encontró, Isa. Vanessa Televidentes, muy buenos días, pues sí, como usted lo menciona, nos encontramos con imprudencias gravísimas de algunos conductores de motocicletas y de carros. Registramos que si bien por fortuna no dejaron personas heridas, sí registramos dos accidentes de tránsito muy aparatosos, que según las primeras investigaciones de las autoridades, podrían atribuirse al exceso de velocidad. Esta es la vía Las Palmas, uno de los corredores viales más peligrosos de Medellín y todo por cuenta de la imprudencia de conductores de carros y motos. De martes a jueves, la avenida Las Palmas en la noche se convierte en el escenario en el que miles de motociclistas miden sus destrezas entre ellos, pasando por encima de las normas de tránsito. Pero no son solo las carreras, también se observa la imprudencia de algunos conductores que, pese a los controles de las autoridades, ponen en riesgo su vida. Hicimos un operativo temprano, de 8 de la noche a las 11, y se sancionaron 14 motociclistas por estas maniobras y se les inmovilizaron seis motocicletas. A las imprudencias de los motociclistas se suma el exceso de velocidad de algunos conductores que provocan graves accidentes de tránsito, como el de esta camioneta que fue a parar contra un poste del alumbrado público. Los accidentes más graves que tenemos en este sector de Las Palmas se pueden atribuir a un exceso de velocidad de los conductores. Lo pudimos apreciar en el día de hoy, tuvimos un accidente grave, no podemos definir, pero al parecer sí fue exceso de velocidad del vehículo. Las autoridades recuerdan que por la vía Las Palmas el límite de velocidad son 60 kilómetros por hora y que por excederlo tiene una multa de más de 300 mil pesos. Nuestra segunda historia la registramos en el sur de la capital de Antioquia, cuando un conductor de un bus de servicio público había guardado su vehículo y ya se disponía para irse para su casa. Estaba esperando el transporte que lo llevaría hasta allí, pero un conductor de un vehículo particular lo arrolló y huyó del lugar, según las versiones de algunos testigos. Ellos dicen que inmediatamente se comunicaron con las autoridades y lamentablemente no pudieron agarrar al hombre que cometió este hecho, pero sí pudieron brindarle ayuda inmediata a este hombre que fue trasladado a un centro asistencial del sur de la capital de Antioquia, en donde a esta hora se recupera de sus lesiones. Es lo que tenemos por el momento desde la capital de Antioquia, Isabel Escobar, Noticias Caracol.